Limpia y desinflama la próstata con este potente remedio natural. La salud de la próstata es fundamental para el bienestar masculino. Tomando un vaso de esta bebida y teniendo una eyaculación frecuente reduzca el riesgo de cáncer de próstata. Lo primero que vamos a utilizar será el tomate. El tomate protege la vista. La vitamina A mejora nuestra visión, ayuda a proteger nuestros ojos de enfermedades degenerativas o ceguera nocturna, mejora la circulación sanguínea, cuida la piel y evita el estreñimiento. Diversos estudios realizados en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, han puesto en manifiesto que los varones que consumen habitualmente tomate fresco, así como salsa o jugo de tomate, presentan un riesgo menor de padecer cáncer de próstata. Este hecho resulta fácilmente explicable teniendo en cuenta que el tomate es el alimento más rico en licopeno, carotenoide que protege a las células de la próstata de la oxidación y del crecimiento anormal. El consumo habitual de tomate en cualquiera de sus formas se muestra como un importante factor preventivo del cáncer de próstata, uno de los más frecuentes en los varones. Teniendo en cuenta lo que sabemos sobre la acción del licopeno en el tejido prostático, podemos reducir que el consumo habitual del tomate favorece el buen funcionamiento de la próstata en general. Picaremos en pequeños trozos el tomate y luego lo llevaremos a un recipiente. Después otro ingrediente que vamos a utilizar para mejorar y desinflamar la próstata será el ajo. Algunos estudios revelan que los riesgos de padecer cáncer de la próstata y cáncer pancreático, en particular, se puede reducir hasta por un 50% al aumentar el consumo de ajo. Usaremos tres dientes de ajo para esta poderosa bebida. El ajo tiene un sabor y olor bastante peculiar, bastante potente. Los beneficios del ajo para la próstata está dado por sus propiedades antiinflamatorias y sus efectos antibióticos, los cuales combaten infecciones que puedan afectar a las personas. El ajo es un diurético natural que ayuda a eliminar el exceso de agua y sodio de nuestro cuerpo por medio de los riñones. Para disfrutar de estos beneficios debes optar por el ajo crudo. Para esta potente mezcla que limpiar y desinflamará tu próstata vamos a utilizar una licuadora, agregaremos todos los ingredientes que recién mencionamos. Después añadiremos medio litro de agua y licuaremos por unos minutos. Pero antes me gustaría saber desde qué país o ciudad nos está mirando, Para mandarte saludo en el próximo video, el saludo de hoy es para Leo Vigildo Martínez desde Puebla, México y Vicente López desde Chicago, muchas gracias por seguirnos, les mandamos un fuerte abrazo. Esta mezcla del tomate con ajo limpia y desinflama la próstata. Toma un vaso de esta mezcla todos los días por tres semanas consecutivas y verás como tu problema irá mejorando. Cómo afecta la próstata a los hombres a la hora de ir a la cama. La prostatitis es la hinchazón e inflamación de la glándula prostática. Sin embargo, algunos hombres que tienen prostatitis sienten dolor al eyacular. Puedes endulzar con un poco de miel. Si te gustó este video, no olvides compartir y darnos like. Muchas gracias y bendiciones.